Bueno, si ustedes lo piden, nosotros se los damos. Yo sé que nos tardamos un poco en realizar esta retrospectiva, pero la verdad es que cuando la teníamos pensada realizar, anunciaron la Capcom Fighting Collection y decidimos esperar nuestra versión para poder capturar mejor el juego. Así que, ya con todo listo, acompáñenme a revisar las 5 versiones arcade de Dork Stalkers. Mi nombre es Fianaro y esto es 30 Gamers. ¡Comenzamos! Como lo comentamos en la retrospectiva de Street Fighter II, de la cual les dejo un link por acá arribita, Capcom era el rey del género de juegos de pelea. Si bien no fue quien inventó este género, sí generó una ola de copias de Street Fighter II, de las cuales Mortal Kombat, Killer Instinct y The King of Fighters comenzaron a acaparar un poco del mercado, por lo que Capcom se vio en la necesidad de lanzar una nueva propuesta para este género. Es por esta razón que Capcom adelantó la llegada de su placa CPS-2, la cual estrenó con una nueva versión de Street Fighter II. Sin embargo, las gráficas eran muy parecidas y aunque había algunas mejoras, no había un elemento que demostrara la capacidad gráfica de esta nueva plataforma, por lo que también tenían preparado un nuevo juego del género de peleas, que le hiciera muchísimo más justicia a esta nueva plataforma. Por supuesto, nos estamos refiriendo a lo que se convirtiría en Dork Stalkers para nosotros, o Vampire, para los que jugarán la versión japonesa. ¡Gracias! Al inicio del desarrollo, se pensaba utilizar los monstruos clásicos de Universal Studios. Ya sabes, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia, y aunque algunos de los primeros Dork Stalkers sí siguen esa idea general de diseño, pronto Capcom desechó y creó su propio concepto, basado un poquito más en lo que estaba convirtiéndose en una corriente muy muy popular en Japón, por supuesto, el anime. Dejando de lado un poquito el estilo más serio que había caracterizado a Street Fighter II. Y aunque los personajes son monstruos, y en general el juego tiene una atmósfera de terror, la verdad es que están súper caricaturizados, y esto lo podemos ver en todas las animaciones que hay, con ojos saltones, expresiones de rostros, y demás que representan un estilo un poquito más cómico del juego. Esto se hizo con la intención de mostrar las capacidades de animación que tenía la CPS-2, tanto en la calidad de los sprites, como en el número de frames que podía realizar el juego en determinado momento. Capcom decidió que el personaje principal de esta franquicia sería el vampiro Dimitri. Y aunque hoy a la distancia nos queda muy muy claro que el personaje más reconocido de Dork Stalkers es Morian, la historia del juego hablaba de cómo ella era solamente una más de estos seres nocturnos, que se reúnen en esta ocasión para tratar de definir quién derrotaría al demonio Pyron y a su ayudante Whitsin para convertirse en el rey de los Dork Stalkers, y con ello gobernar a toda la raza humana. Un juego con una premisa realmente muy oscura, pero que fue un éxito total para Capcom, sobre todo por el apartado gráfico. Así que una vez establecida esta franquicia, el gameplay fue lo que lo terminó de separar de Street Fighter 2, ya que aunque en esencia podríamos pensar que sigue el mismo esquema de Capcom, Dork Stalkers es un juego muchísimo más rápido y agresivo, al igual que lo representan sus personajes. Capcom, Dork Stalkers Capcom Un año después, Capcom sacó en las salas arcade la secuela de Dork Stalkers, en esta ocasión titulado Night Warriors Dork Stalkers Revenge para nuestro continente, y en Japón, con el título de Vampire Hunter, cazador de vampiros. Esto haciendo alusión a los dos nuevos personajes que se incluían en esta entrega. Donovan Bane, un cazador de vampiros que utiliza todos los poderes místicos para derrotarlos, el único humano dentro del juego. Y Heisen Ko, otra de las personajes que se convertirían más emblemáticas en la saga de Dork Stalkers. La historia de este juego es un retelling, es decir, una actualización de la historia del 1, muy parecido a lo que hace Street Fighter Alpha 1 y Street Fighter Alpha 2, donde a pesar de escoger juegos diferentes, hablan de la misma historia. En esta ocasión, Witzel y Pyron también son personajes jugables, aunque solamente eran jefes en el juego anterior, y el protagonista pasa en esta ocasión a ser Donovan, donde el final canon es en el que él gana, y por lo tanto, ninguno de los Dork Stalkers puede gobernar a la humanidad. El juego es muchísimo más frenético que el anterior, te incita a estar todo el tiempo al ataque, ya que las barras de super se pueden ir acumulando, y la idea es que hagas la mayor cantidad de supers posibles en un round, a diferencia de juegos como Street Fighter, donde la intención es guardar el super para el momento en el que más te convenga. Aunque en los noventas este fue considerado un juego aparte, hoy, a como estamos acostumbrados, sería más bien un update o un DLC para el juego base, y en ese sentido, es como debe ser entendido este juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaron dos años más, y en 1997 obtuvimos Dork Stalkers 3, lo cual suena bastante raro porque nunca tuvimos el Dork Stalkers 2, como ya dijimos hace ratito tenía que ver con los títulos. La realidad es que este juego en Japón se conoce como Vampire Savior, The Lord of Vampire, y es que ya para este momento era muy claro que Morrigan era la protagonista real de la franquicia elegida por los fans, todos sabemos por qué, y en esta ocasión por fin tenemos una secuela histórica a la entrega de Dork Stalkers, donde Morrigan es en efecto la protagonista. El lore del juego se complejiza, sobre todo por la entrada de cuatro personajes más. Primero tenemos a Jada Doma, un demonio que es medio hermano de Morrigan, que quiere absorber su poder para poder despertar al feto cósmico espacial que derrotará a todos los seres humanos, y para ello libera la otra mitad desconocida del poder de Morrigan, Lilith, otra Tsukubu, que en realidad pues solamente es eso, el poder escondido de Morrigan. También tenemos a Baby Boonie Hood, una caperucita roja que en realidad también es una caza a vampiros, y tenemos a Kyuubi, otra vampiro sexualizada, demonio, abeja, que bueno, se une al roster de waifus de Dork Stalkers, el cual pues ya estaba bastante, bastante nutrido. Este juego también representa un cambio de gameplay sumamente avanzado en comparación al juego anterior, es muchísimo más frenético. Ya se había aprendido mucho de la serie de Marvel vs. Cardcom, por lo que este juego toma algunos elementos de esa franquicia y los aplica, continuando los supers que se pueden acumular, y en vez de tener una relación de round contra round, más bien es que cada personaje tiene dos barras de vida, y lo que te tardes en preocuparlas, será lo que durará la partida. y lo que te tardes en preocupación al juego es que cada personaje tiene dos barras de la serie de Dork Stalkers. Primero nos vamos a enfrentar a Vampire Hunter 2 Dork Stalkers Revenge, que solamente salió para arcades en Japón en 1997. Esta versión usa el mismo engine de Dork Stalkers 3, pero con los personajes de Dork Stalkers 2, y eso básicamente podría ser la explicación más corta que les puedo dar al respecto de este juego. La idea es utilizar las mecánicas del tercer juego con el elenco y la historia del segundo, ya que el tercer juego se volvió realmente la base de cómo se juega y cómo se entiende Dork Stalkers de ahora en adelante, así que en realidad es por eso que no lo trajeron realmente a América, y es que se puede considerar un estilo de Dream Match como los King of Fighters, en los que, bueno, no hay historia, sino que simplemente se adaptan personajes con mecánicas de juegos posteriores. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo sucede con el Vampire Savior 2, que se podría traducir algo así como Dork Stalkers 3 2, y esto lo que hace es que añade algunos personajes de Dork Stalkers 2 junto con algunos personajes de Dork Stalkers 3, sobre todo a Donovan, a Pyro y a Whitzel para que los puedas enfrentar, con Jada, Baby Bunny Hood, Quibi y Lilith, dejando atrás a algunos personajes menos populares como por ejemplo Sasquatch. Aquí es otra vez un Dream Match, aunque en realidad canónicamente no podría ser posible, ya que Donovan muere al final de Dork Stalkers 2, para poder quedarse con la victoria de ese juego. Así que, pues realmente tampoco podríamos decir que aporta nuevos elementos a lore o historia de Dork Stalkers, sino que simplemente es otro Dream Match. Estas fueron las 5 versiones arcade que salieron para Dork Stalkers durante su run original. Algunos de estos juegos fueron porteados a PlayStation y algunos más en recopilación a PlayStation 2. Sin duda, la versión que tal vez muchos más jugamos fue la versión HD que salió para PlayStation 3, que incluía solamente los últimos dos juegos de la serie, es decir, Dork Stalkers 3 y Vampire Hunter 2, con algunas modalidades online. En ese momento se suponía que si esa versión vendería, pues tal vez hubiera un nuevo Dork Stalkers, pero eso no ha sucedido. Realmente fuera de estas recopilaciones, hemos llegado a que en la Capcom Fighting Collection, por fin vienen incluidos los 5 juegos originales, pero no hay ni pistas ni rastro de un nuevo Dork Stalkers en camino, aunque algunos intentos han existido a lo largo de los años. Morrigan ha sido el personaje más representativo, y lo podemos ver en diversos juegos de Marvel vs. Capcom, tanto en 2D como en 3D, incluso existía la broma de que el sprite de Morrigan se seguía reutilizando a pesar de que otros personajes ya usaban sprites más avanzados. Algunos otros, como Felicia, han aparecido también en algunos juegos. Inclusive Dimitri apareció en SNK vs. Capcom Chaos para Neo Geo. Algunos RPGs como Namco vs. Capcom también tienen a los Dork Stalkers como personajes. En Street Fighter V también podemos encontrar algunos disfraces para los personajes, siendo el más emblemático nuevamente a Chun-Li con el traje de Morrigan. Sin duda esta franquicia está en los juegos de pelea como un elemento importante en la historia, pero no sabemos por qué Capcom no se ha decidido a lanzar una nueva versión, una secuela como sí lo ha hecho con otras franquicias de sus juegos de pelea. En lo que esperamos a que eso suceda, si es que suceda, yo espero que te haya gustado este juego. Si es así, no olvides darle like y suscribirte a este canal y ponlos en los comentarios qué otras retrospectivas quieres. Como te diste cuenta, les hacemos caso. Y aunque nos tardemos un poquito, te prometo que cualquiera que tú nos propongas estará ahí para que pronto le hagamos un video. Mi nombre fue Feanaro y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!